Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, piqui, piqui